El primero de los casos nos llega de la ciudad de Valencia y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Puede un miembro de la Junta de Condominios percibir una remuneración equivalente a un porcentaje sobre el monto total del condominio? La persona que nos hace la pregunta nos explica que en su condominio, ante la poca participación de los vecinos en temas del condominio, la poca participación en la Junta de Condominios, pues tomaron la decisión de que la persona que va a ocupar el cargo de presidente de la Junta de Condominios va a percibir una remuneración. Y esa remuneración está vinculada al monto del recibo. Si el recibo salió por mil dólares, ella va a cobrar 200 dólares, que es el 20%, o él va a cobrar el 20% del valor total. Se nos pregunta si esa decisión tomada por la comunidad de copropietarios es legal o no es legal, o está bien o no. Y lo primero que tenemos nosotros que recordar es que la participación de los miembros en la Junta de Condominios no es remunerada. Esto es justamente lo que hace que el voluntariado se casen. Estamos muy claros en el trabajo y el esfuerzo y la dedicación que tiene que tener un miembro de la Junta de Condominios para poder cumplir sus funciones y hacerlo cabalmente. Hablo de los miembros que lo hacen como debe ser, que ponen su tiempo, sus carros, sus recursos, a veces hasta su propio dinero para ir cubriendo algunas cosas y esperar que la Junta de Condominios se los reintegre. Pero no es sano, no es conveniente establecer ningún tipo de remuneración. Primero, porque va en contra del principio y propósito de los cargos de la Junta de Condominios. Y segundo, porque cuando nosotros establecemos remuneraciones y hablamos de salarios o compensaciones por ejercicio de una actividad, pudiéramos estar incurriendo o pudiéramos estar hablando de una relación laboral. Hay una presunción que tiene en nuestra legislación del trabajo que existe una vinculación entre quien presta un servicio y quien lo recibe. Y por lo tanto, la consecuencia inmediata es la remuneración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando alegremente establecemos esto, sobre todo si son miembros de la comunidad, porque en primer lugar podemos crearnos problemas laborales. En segundo lugar, vamos a crear entre los vecinos cierta animatización, particularmente cuando lo establecemos en función a porcentaje. Imagínense ustedes que si el recibo de condominios sale en 5.000 dólares, esta persona va a ganar 100 dólares por tomar parte de la Junta de Condominios. Esas son las estrategias que debemos evitar incurrir, aunque reconozco que en algunas ocasiones, y conozco dos condominios específicamente, uno en Margarina y otro en Mérida, donde a los miembros de la Junta de Condominios que efectivamente presten servicio de trabajo, la comunidad de compropietarios aprobó hacerle un pago equivalente al monto del condominio que tiene que cancelar. Es una decisión aprobada en asamblea, y justamente es eso, es como decirle, bueno, tu condominio lo voy a correr, lo vamos a correr entre todos, y esa es la forma de nosotros, vamos a honrar el tiempo que te dedicas a esta comunidad. Pero no establecer esos porcentajes de darnos por escrito y sentado, porque estamos creando obligaciones. No olvidemos que las asambleas y las actas de asamblea, las actas que se estampan en los libros de asambleas que ya han sido previamente notariados, sellados y habilitados como tal fin, son verdaderos actos jurídicos que generan consecuencias para la comunidad. Así que vamos a corregir todos estos actos, si quieren ustedes remunerar el tiempo, el uso del transporte, algunas actividades, algunas presentaciones, háganlo de otra manera. Pero esta forma y esta vía utilizada en este condominio que nos consulta no es la más adecuada. sobre todo para preservar el buen nombre, la reputación de ese propietario que voluntaria y generosamente se está ofreciendo. Y estamos buscando una alternativa como esta que pudiera ser contraproducente. De esta manera damos la respuesta a este vecino que nos escribe desde el Estado de Calabón. ¡Gracias!